Muy buenas a todos, soy Julia Subirats de Sol Actúa y hoy vamos a hablar sobre la importancia del entorno. Para empezar, creo que es importante diferenciar entre tres tipos de entorno que serían el entorno social, el entorno físico y el entorno virtual. Creo que esta distinción es importante a la hora de tener en cuenta cómo regular cada uno de estos tipos. Y bueno, es algo que me he dado cuenta, durante mi cambio físico y mental he tenido que adaptar el entorno a mí, ya que algo muy importante es que el entorno se adapte a nuestras necesidades, no que nosotros nos tengamos que adaptar a ese entorno, porque sólo así conseguiremos esa adherencia que es fundamental para ver resultados y poder seguir progresando. Es decir, que el entorno nos tiene que favorecer en todo momento para poder conseguir nuestros objetivos. Empezaremos hablando del entorno físico. El entorno físico, y yo destacaría sobre todo, pues los alimentos que tienes en casa. Por ejemplo, si quieres empezar a entrenar y nunca has hecho deporte, pues comprarte el material necesario para poder empezar a practicar ese deporte que consideras necesario. En mi caso, por ejemplo, pues fue comprarme unas mancuernas, empezar sobre los alimentos, pues empezar a comprar más fruta, más verdura, tener a mano aquello que quieres utilizar. O, por ejemplo, también un hábito saludable, creo que es la lectura, ¿no? Pues empezar a ver cuáles son aquellos libros que te apetecen leer. Porque de verdad te apetece, sea el tipo que sea, quizá te gustan más los cómics, o quizá te gustan más los libros de desarrollo personal, o en función al momento que te encuentres, o quizá te apetece leerte una novela. Entonces, elige tú aquello que necesitas para sentirte bien y disfrutar de lo que haces. Porque si te lees el libro que te ha dicho tu primo y entrenas como lo hace tu amigo porque él dice que ese es el mejor entreno y haces las cosas porque te lo dicen los demás y no decides tú qué es lo que quieres hacer realmente, pues es muy poco probable que aquello que hagas lo disfrutes, ¿vale? Así que empieza por decidir y tener claro qué es lo que quieres y asegúrate de que todo lo que dependa de ti lo tengas a mano y aleja lo que te impida hacer aquello que quieres hacer. Es decir, si yo por ejemplo, pues antes fumaba y tenía quizá un paquete de tabaco ahí encima de la mesa, otra cosa tal, pues cogí todo eso, lo tiré a la basura y no lo volví a tener en mi habitación nunca más. Y desde ese día que no he vuelto a fumar nunca más. ¿Por qué? Porque no he tenido a mano eso. Que si os interesa el tema también hablaré de esto más adelante. Pero para que veas, ¿no? Como una pequeña decisión que es cambiar una cosa por otra y ponerme un libro encima de la mesa. Cada vez que me levanto yo veo ese libro y sé que está ahí por algo. Entonces es más probable que lo coja y lo empiece a leer porque es como, joder, yo he decidido comprarlo, lo tengo aquí, voy a aprovecharlo, ¿no? Entonces es generar esta sensación de saber lo que debes hacer, aunque al inicio te cueste un poquito, pero poco a poco debes irlo trabajando. Y es muy importante sobre todo eso, que tengas muy claro lo que quieres, porque si no, no sabrás por dónde tirar. En segundo lugar, pasamos al entorno social. El entorno social es tanto las personas con las que convives como las personas con las que te relacionas en el trabajo, en la escuela o tus amigos. ¿Qué pasa con ese entorno? Pues ese entorno, indirectamente, seguro que has oído la frase de que eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Pues, ¿a qué se refiere esa frase? Es muy fácil de entender, ¿no? Si tú, durante tu tiempo libre, los fines de semana, por ejemplo, solo vas con gente que sale de fiesta, que solo queda para ir al bar, pues es bastante probable que cuando llegue el fin de semana, la oferta que tengas de planes por hacer, sean enfocados a esto. Y quizás si estás tratando de mejorar tus hábitos, de empezar a hacer deporte, de mejorar tu salud, pues deberías reducir el consumo de alcohol. Si lo disfrutas y de vez en cuando quieres salir, hazlo. No tienes por qué dejar tu vida social, pero quizás sí que hay una época en la que debes priorizar. Y verás como si empiezas a dedicar tu tiempo libre a otras cosas que también te gustan, disfrutas y te apetecen, esos planes nocturnos quizás dejan de apetecerte tanto. Porque tienes otras aspiraciones en tu vida. Eso depende de ti, pero en mi caso fue así, ¿no? Empecé a dejar de salir tanto de noche porque decidí que no quería volver a consumir alcohol porque consideraba que no me favorecía. Tengo un vídeo hablando sobre el alcohol, ya que ya llevo más de un año, ya ni me acuerdo cuánto tiempo llevo, pero ya tampoco he vuelto a consumir alcohol. ¿Y qué ha pasado? Pues sí es cierto que había personas con las que antes compartía ese tiempo de fiesta y tal, que he dejado de ver bastante, pero no creo que sea nada malo, sino que cada persona, en un momento determinado de su vida, pues todo son etapas y tú vas aprendiendo y vas decidiendo qué es lo que quieres hacer. Entonces, lo que debes entender es que eso, si tu entorno te incita a hacer algunas cosas que quizás no te convienen, pues tú también debes tener la cabeza suficiente para decidir y decir, vale, pues quizá hoy prefiero descansar porque mañana debería ir a dar una vuelta por la montaña, porque también sé que es saludable salir a pasear, disfrutar de la naturaleza, y es que vas a encontrar ese disfrute y ese bienestar en otras actividades que quizá ni siquiera has probado. Yo antes odiaba salir a andar, era como los paisajes siempre son iguales, qué aburrido, y ahora pues aquí me ves cada semana paseando, contándote algo, porque me encanta salir a pasear y es un hábito que disfruto y me gusta hacer, y realmente nada es igual, nunca todo cambia constantemente, y es bonito poder disfrutar de los atardeceres, de los paisajes, son cosas que no tienen precio y puedes disfrutar cada día. Así que ya te digo, solo piensa que es lo que más te conviene y prueba cosas nuevas, y no tengas miedo de proponer planes distintos, ¿no? Porque quizá hay alguien más en tu grupo de amigos que también quiere probar esa cosa nueva que nunca ha probado, pero si nadie lo dice, pues se lo guarda y dice, mira, yo no lo voy a proponer porque aún me van a mirar raro por no querer salir de fiesta, ¿no? Pues di, oye, pues que os parece ir a escalar, nunca he escalado, me apetece probarlo, vamos un día tal, es hacer esa propuesta, y seguro que alguien se anima, y si ves que no es el caso, y dices, Jope, pues hazlo tú solo, y verás que la vida te va poniendo personas en tu camino para que puedas disfrutar y aprender de ellas, y eso es lo que he descubierto yo, ¿no? Que al final, el entorno en el que te encuentras, pues hay personas que les gusta aquello que estás haciendo, si estás de fiesta, pues estarás con personas que les gusta estar de fiesta, si estás, por ejemplo, entrenando un sábado o un domingo por la mañana en el gimnasio, lo más probable es que esas personas, los sábados por la noche, en lugar de salir de fiesta, hagan otro tipo de planes, y quizá son cosas que nunca has probado, pero por el simple hecho de ir ahí y atreverte a conocerlos, hablar con ellos, a preguntarles, y a exponerte a nuevos estímulos, pues vas a conocer a gente diferente, que quizá, pues te aporta esas ganas de seguir probando cosas nuevas, y verás que el mundo está lleno de oportunidades, porque al fin y al cabo las oportunidades somos nosotros mismos, y las creamos con nuestras decisiones, así que sobre todo, no tengas miedo a hacer propuestas diferentes, a romper con lo convencional, a salir de lo que esperen de ti, o lo que creas que esperan de ti, simplemente haz lo que sientas que te apetece, lo que de verdad te salga de ti, que digas, es que me apetece muchísimo hacer eso, pues ves y hazlo, no permitas que el entorno te limite y te modifique, las ganas de hacer esas cosas, porque al final ese miedo solo va a conseguir que te paralice, y no atreverte a hacerlo, porque claro, es que no conozco a nadie, es que si no te atreves a hacerlo, nunca vas a conocer a nadie que haga eso, y eso lo he descubierto en muchísimos aspectos durante este año, y creo que es algo maravilloso, así que de verdad la vida está llena de gente y de personas increíbles, que ahora mismo quizá no conoces, pero que si tomas ese camino distinto, van a aparecer en tu vida, y sentirás incluso que eso, que te las han colocado en medio del camino, para que las conozcas, para que puedas hacer planes con ellos o ellas, y verás lo increíble que es, así que de verdad, haz lo que sientas que debes hacer, y no lo pienses demasiado, no te quedes pensando en, es que no lo veo claro, simplemente hazlo, y verás que tu círculo y tu entorno, también se moldea, a la vez que tú vas cambiando, al menos ya os digo, esto es lo que he sentido yo, y os invito abiertamente, a que lo probéis, y ya os digo, a hacer todo lo que os pase por la cabeza, aunque os parezca una locura, hacerlo igual, y quizá no es tan loco, y disfrutarlo sobre todo muchísimo, y por último, pero no menos importante, estaría el entorno virtual, ¿vale? Hoy en día, realmente pasamos muchísimas horas, con el teléfono, o en el ordenador, ¿y qué ocurre? Pues que este objeto, también nos influye, en nuestras decisiones, yo pues lo que hice, fue reconfigurar todo, y bueno, yo por ejemplo, lo que más consumo, es Instagram, que por cierto, me podéis encontrar en mi Instagram, como solo actúa, ¿y qué pasa? Pues que empecé, a dejar de seguir, contenido que consideraba vacío, que no me aportaba nada de valor, que era puro entretenimiento, pero que no aportaba nada, ¿vale? Por ejemplo, pues dejé de seguir, cuentas de memes, o cuentas de más de ropa, cosas así, que realmente, quizá me generaban, estímulos, de, me apetece comprarme esto, o me quedo viendo chistes, durante media hora, a ver si me río de alguno, pero, eso realmente, me estaba haciendo perder el tiempo, y poco a poco, empecé a cambiar, pues las cuentas que seguía, el contenido que consumía, y cuando descubría, una cuenta de valor, que veía que me ayudaba, y afuera, pues por ejemplo, sobre todo, en el ámbito del entrenamiento, de la salud, de eso, del deporte, de la alimentación, yo, todo lo que he aprendido, lo he aprendido, gracias a las redes sociales, entonces, las personas que dicen, que las redes sociales, influyen negativamente, eso es, si no sabes, cómo usarlas correctamente, pero realmente, hay muchísimas herramientas, y muchísimo contenido, de, un valor, enorme, pero debes ser tú, quien se encargue, de encontrarlo, porque, si tu algoritmo, consume, cosas, que no interesan demasiado, pues te va a seguir, compartiendo perritos, memes, y cosas, que quizá, pues no te ayudan tanto, a cambiar tu forma de pensar, en lugar de eso, si empiezas a observar, otro tipo de contenido, puedes aprovechar, este algoritmo, a tu favor, para que te muestre, aquellas cosas, que necesitas aprender, o necesitas saber, y bueno, a mí eso al menos, me ha ayudado muchísimo, ¿no? Ser más consciente, de, la importancia, de lo que consumimos, mediante, las redes sociales, y, encontrar referentes, personas que, que veas que hacen, cosas que tú también, quieres conseguir, y, poco a poco, ¿no? Esa mentalidad, esa, si tú cada día, ves a personas, entrenando, recomendándote, comidas más saludables, pues, quizá, es más fácil, ¿no? Que tú decidas, comer algo más nutritivo, y alimentarte, pues, nutrir a tu cuerpo, mejor, en cambio, si, sigues otro tipo de contenido, que quizá, no es tan favorable, a ese cambio, que estás buscando, pues, indirectamente, te estará impidiendo, que lo logres, ¿vale? Así que, sobre todo eso, sé curioso, y, no sigas, a personas, que creas, o personas, o cuentas, en general, que creas, que no te aportan, demasiado valor, que, que te entretengan, y te hagan perder el tiempo, ¿no? Si tú sientes, que, cuando entras, en tu, red social favorita, lo que estás haciendo, es perder el tiempo, piénsalo dos veces, y, recuerda que, igual que el algoritmo, ahora quizá, te está perjudicando, y está jugando en tu contra, puedes aprovecharlo, y si empiezas a consumir, otro tipo de contenido, va a ser el contenido, que te va a mostrar, y vas a poder aprender muchísimo, hasta el punto, de sorprenderte de ti mismo, de decir, hostia, todo esto lo he aprendido, gracias a mi experiencia, y a, encontrar, el contenido adecuado, que me ha ayudado, a conocer aquello, que desconocía, por completo, así que, ya sabéis, las redes sociales, pueden ser tu gran aliado, sobre todo, en un cambio, eso, mental, de mentalidad, de aprender cosas distintas, que quizá, antes, nunca, antes te habías dado cuenta, así que, te animo a ello, y, ya os digo, creo que no hay mucho más, que añadir, simplemente decir eso, ¿no? Que las cosas, no cambian, los que cambiamos, somos nosotros, así que, decide muy bien, cómo quieres cambiar, por qué quieres cambiar, y, en el tipo de persona, que te quieres convertir, así que, nada, esto sería todo por hoy, era un vídeo, que tenía muchísimas ganas, de hacer, ya que, creo que es muy importante, tener todo esto, en cuenta, así que, déjate un like, si te ha gustado el vídeo, suscríbete en el canal, para no perderte nada, muchísimas gracias, un día más, por escucharme, y, nos vemos, en el próximo vídeo, a por ello.